¡Hola Miguel! Un abrazo grande y ojalá te mejores pronto Mejórate Miguel, un gran abrazo Espero que pronto tengas mejorías Te mando un abrazo muy grande desde Costa Rica Y tranquilo hermanos, que eso va a pasar muy pronto Y esperamos tener muy buenas noticias tus hermanas Lo de la botella de whisky de Bonaire Van a culpa de Juan Carlos y Juan Juan Oye Miguel Hacho, yo siempre he mantenido que tú haces cualquier cosa Para deshacerte o para no estar al lado de Sofía Pero esta vez sí que te pasaste vos Inméntate otra para después porque de esta vamos a salir Te amo carajito, cuídate Miguel, un saludo, un abrazo grande Recupérate pronto y en el caso de los médicos Nos vemos Hola Miguel, pues que vaina no Un abrazo muy fuerte Con mucha energía para que te mejores Y te recuperes pronto, pronto, pronto Y otro abrazo muy grande de nuestro amigo en común Bueno Miguel, quería enviarte Mis 10 segundos de buenos deseos Que te mejores pronto Que no quede ninguna secuela Sigue al pie de la letra Todas las recomendaciones Y si consigues Tómate un ron con limón Hola Miguel, yo tampoco me quise perder la oportunidad En la oportunidad de enviarte un saludo Desearte que te recuperes pronto Estoy seguro que va a ser así Y que pronto vamos a estar echando cuentos De todas estas experiencias Un abrazo Miguel, en estos momentos difíciles Te mando un abrazo muy fuerte Muy sincero Y mucha confianza en que esto ya va a pasar Hola Miguel Esperamos tu pronta recuperación Saludos Un fuerte abrazo de aquí Es parte de la familia Díaz Esperemos que Sofía nos notifique Cuídate mucho Saludos Y pa'lante Epa Miguel ¿Cómo estás? Chamo Espero que te recuperes pronto Cuídate mucho Sofía, tú también Tienen pendiente Ustedes una visita A Costa Rica Un fuerte abrazo Cuídate Chamo Hola Miguel Bueno, aquí estamos Mandándote este mensajito de aliento Para que te mejores Mucha fuerza Depende de ti Más que de los médicos Así que ánimo Ánimo Miguel Confiamos en que todo va a estar bien Y que vamos a seguir puseando en trim Miki Me cuentan que te uniste al clan del caldito murciélago No Chamo La gente de una cierta edad Sabes Tienes que cuidar un poquito más que el resto Cuídate Mejórate Un besote Desde aquí de Caracas Espero que pronto estés bien Y remojando las escamas Hola Miguel Ucho ¿Cómo estás? Muchos saludos Te enviamos de acá De la provincia de Colchagua Tanto de parte mío Como de Oriana y de Emma Que viene ya en camino Mira yo creo que definitivamente Cuando uno hace las cosas bien Se retribuyen con creces Y yo creo que este mensaje De tantas personas que te estimamos Es una muestra de ello Así que vamos a echar para adelante Espero que nos veamos pronto Y nada Que no te recuperes Saludos Tú eres fuerte Grande Respiras bajo el agua Haces un montón de cosas Que no hacen los demás Y yo sé Estoy seguro De que todas Esas características Vas a salir de esto pronto Te mando un fuerte abrazo Un saludo grande Desde aquí De este lado del mundo Y que te mejores pronto Hola Miguel Por aquí la Guaricucha Deseándote todo Todo lo mejor Y mejorate pronto Para que estés por aquí otra vez Nos tomemos unas Como la ley del buceo nos manda Un besote inmenso Mejorate Te quiero mucho Mucho Besote Mucha fuerza Y respira Aprende a respirar Compensa Hola Miguel Desde Bonaire Te mando un saludo Desde las profundidades Mi pana Respira profundo Tú sabes como es Y bueno Te deseo mucha salud Y fortaleza Que te recuperes pronto Hola Miguel Espero que te encuentres muy bien Mucha fortaleza Muchos abrazos Recupérate pronto Y bueno Nada Nos vemos Hola hermano Oye Paso por acá Dejarte un abrazo Y mi deseo De que pronto Te recuperes Para que ya estemos Al lado de una barrilla Después de un buceo Disfrutando De la compañía Y contando esto Nada más que como una anécdota Un abrazo Se te quiere mucho Buenos días Espero que te recuperes pronto Y podamos encontrarnos Y podamos encontrarnos en lo que nos apasiona Coño Recupere y nos volvamos a ver Y nos volvamos a ver ahí Buceando Hola tío Miguel Espero que te recuperes Estreña los asados Cuando te termine la cuarentena Un asadito Recupérase compadre Sí Que lo estamos esperando Un abrazo Lo queremos Miguel Soy yo Miranda Canto ferida Mejorate pronto Hola Miguel Te queremos mandar un saludito Mandarte buena viura Recupérate pronto Besitos Dale Miguel Ánimo Que hierba mala Nunca muere Está por ahí vendiendo recursos A los enfermeros Además que tienes que venir A terminar de conocer El resultado del juju Míralo Ánimo Ánimo Chao Ojalá que te recuperes pronto Eso fuerte Y como crees Chao Tío No nos vamos a hacer el COVID-19 Vamos Que se puede Hola Miguel Que te mejores Cuando te mejores Vayamos a nadar con el Cracker Y ver como Cazan los pescaditos Hola madrino ¿Cómo has estado? Ah Espera Se hace un hospital Bueno Espero que te recuperes pronto Te extraño ¿Eso afectará los asados? Lo de que voy a afectar Es los asados Hola Miguel Yo soy Federico El hijo de Feri la Flaca Un saludo desde Colombia Mejorate Un abrazo Hola Miguel Hermano Espero que te recuperes pronto Te echamos todos de menos Y aprovechando que estoy solo Quiero decirte que te estoy esperando Con un par de amigas Así que te espero Abúrate Antes que me las tope Miguel ¿Cómo estás? Sabemos que vas mejorando Mucha paciencia Y mucha fuerza Cuídate mucho Mira que el mundo Está echando de menos Gente como tú Con un corazón de oro Y con una pasión infinita Y con una pasión infinita Por lo que hace Te mando un abrazo enorme Te quiero mucho Hola amor Te extraño mucho Así que por favor Recupérate pronto Porque quiero seguir Con muchas aventuras juntos Y seguir amándonos tanto Te quiero mucho Hola papá Bueno Conchale Te sacaste la lotería ¿Qué más? Eh bueno Todos te estamos deseando Una exitosa recuperación Y bueno Yo te deseo lo mejor Recuerda Mente positiva Mantén los ánimos Y mucha colaboración Con el personal médico Te amo papá Bendición Cuídate Y chao Bendición